Bueno, ahora sí, vamos allá como siempre con las noticias, lo que da de sí el día. En Clave Barça actualizamos todo lo que viene bastante cargadito y alguna noticia súper, súper interesante. Vamos al lío como siempre, fuerte like, suscríbete y dale caña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Ahora sí, en esta nueva entrega de las Más que Noticias, que las estabais esperando, que yo sé que tenía ganas de que llegasen. Pero la actualidad manda, familia. Ya sabéis, os he dejado un vídeo que os saldrá por aquí arriba hablando de esa carta, esa petición de Laporta a los grandes estamentos europeos, un poco también avisando, ¿no? Avisando de que no hagan más daño al Barça y sobre todo de que no participen en campañas de desprestigio. No tiene pérdida. Dicho esto, vamos allá, como siempre, con toda la actualidad, porque principalmente ya sabemos quién será el árbitro. Sí, tenemos que hablar de árbitro porque ya sabéis cómo está el temita. Y lamentablemente nos ha tocado un árbitro que no nos gusta, creo que a ninguno. Mateo Laoz será el árbitro del próximo lunes, donde el Girona visitará nuestro templo, el Spotify Camp Nou, por esa jornada 28 de la Liga. Bueno, creo que queréis que os cuente de un árbitro que precisamente no es uno de los que más me guste a mí. No es un árbitro, además, un perfil de arbitraje que tampoco esté yo muy alineado con su manera de pitar. No porque yo sea árbitro, todo lo menos, Dios me salve. Pero, bueno, dicen, no, es que es arbitraje de la Premier. Hombre, yo veo arbitrajes de la Premier y veo a este señor y no me parece absolutamente nada. De hecho, ya tuvo problemas en el Mundial. Viene de un neverazo. Viene de un neverazo porque tuvo ahí en el derbi Barça-Español, Español-Barça. Tuvo un arbitraje más que llamativo y curioso. Pero, bueno, ya lo han designado de nuevo y, curiosamente, curiosísimamente, nos han puesto contra el Girona a este señor Mateo Laoz. En el derbi ya la lió, acabó con 1-1. Casi nos cuesta una desgracia, un susto. Y, bueno, viene de batir su propio récord de tarjetas en la Liga, que ha enseñado 12. Así que veremos a ver si viene dispuesto a superarlo. No tengo ningún tipo de dudas. Recordad que de esas 11 tarjetas de las 18 que ha mostrado, han sido siempre a partir del minuto 74. O sea que cuando está cerca del final dice, ¡Ay, que me he olvidado de sacar tarjetas hoy! Siendo, ojo al dato, 9 de ellas para el Barça. O sea, de las 11, 18 a partir de los 74 y 9 de ellas al Barça. Oye, llamadme loco, pero no sé yo si este señor nos conviene muchísimo. 48 partidos ha arbitrado al Barça, 32 victorias, 10 empates y 6 derrotas. La última vez que perdimos y arbitraba este señor fue en 2021 contra el Rayo. Recordad que ese día sentenciamos a Koeman de manera definitiva. Pero es que no me gusta, es que no me gusta. Ya el feeling, la sensación ya es mala para mí. O sea, ya no me gusta lo que noto en el ambiente. Este tío, de verdad, no sé, no sé. En fin, ¿qué pensáis? ¿Os gusta a vosotros Mateo Ladoz o os leo aquí abajo? Apartando un poco este tema, el Barça confía o seguirá confiando en estos partidos en la figura de Marcos Alonso. Sabéis que Christensen todavía está renqueante, que en principio no está todavía disponible para volver en lo más pronto posible. Y a pesar de que Marcos Alonso fue uno de los señalados, fue uno de los que peor jugó y más errores tuvo el otro día en el Clásico, en esa goleada que nos entusó el Real Madrid, será titular, según apuntan, ante el Girona y también ante el Getafe. Estas dos próximas jornadas, pues Xavi le ha aseverado y le ha vuelto a demostrar confianza al futbolista. Solo faltaría, imaginaos, ¿no? Que Xavi le dice, oye, que no confíe más en ti ya, que eres malísimo. Hombre, pues no será el suyo, ¿no? Al revés, deberá motivarlo para que no vuelva a tener un partido como el del otro día. En fin, será titular en los dos próximos encuentros. A pesar de eso, de tener dudas, pues le han mostrado confianza y le han dicho que va a seguir siendo el titular en ese central izquierdo. A mí, ya sabéis, el tema de Marcos Alonso no me acaba de cuadrar, no me acaba tampoco de, digamos, de dar tranquilidad. Sí que es cierto que es un central, entre comillas, un defensa, vamos a dejarlo ahí, que cuando defendemos en bloque bajo creo que sale bien del paso, porque es un tipo que no es exageradamente rápido, pero si estamos en bloque bajo no hace falta tampoco, tiene buena salida de balón, va bien por arriba. Pero claro, cuando te toca un equipo físico un poco más entretenido, un poco más de toma y daca, siempre pasa lo mismo. Marcos Alonso siempre llega tarde, siempre a la espalda le cogen porque no es rápido, porque no es veloz y sobre todo porque muchas veces pierde el sentido de, digamos, la posición o del entorno en cuanto a lo que va sucediendo en el partido. Repito, siempre y cuando los delanteros sean rápidos, fuertes o sea un equipo que vaya muy al toma y daca. Veremos a ver cómo sale el experimento, esperemos que sí, confiamos en Marcos Alonso, ya sabéis, todo el que lleva la camiseta blaurana a muerte con él, pero las cosas como son, si estuviese Christensen estaríamos mucho más tranquilos. Además el Girona es un equipo que juega bien, esperemos que no nos dé mucho más problema, más que levantamientos de cabeza y no nos tengamos que acordar de esto. Además, porque ha sido renovado recientemente, o sea que va a continuar. Quiero decir que tampoco es algo que digas tú, bueno, cómo se va a ir ya, no, no. O sea, va a continuar y hay que apoyarlo hasta la muerte, vaya. Otro lateral izquierdo es Jordi Alba, ya sabéis, que es un futbolista que no está teniendo minutos, al menos no todos los que quisiese esta temporada, que es un futbolista que le ha repetido en varias ocasiones al club, a Mateo Alemán, que quiere continuar, que quiere cumplir su contrato. Un contrato que es prácticamente una carta de suicidio para el Barça, porque es un contrato de aquellos que se firmaron hace tiempo ya, con un sueldo totalmente estratosférico e insostenible para el club. Su deseo es continuar a pesar de estar teniendo pocos minutos y no siendo importante. Él se siente bien cada vez que juega y sobre todo está ayudando mucho al vestuario, y esto hay que reconocérselo, recordad que lo hemos dicho muchas veces. Está siendo muy importante su faceta como capitán dentro del vestuario para unir al grupo. Y mira, quién lo iba a decir, pero sí, lo está haciendo bien el del Hospitalet. Y desde el club no te cierran la puerta a su salida. La verdad es que, claro, sacarse este pedazo de salario sería bastante bien. Pero quién te ficha a un futbolista con 34 años que tiene Jordi Alba ya, con esa ficha, porque claro, no se va a ir a cobrar la mitad o menos a otro sitio, con la edad que tiene, que ya está sentado aquí en Barcelona, no estará pensando para irse a otros sitios. Claro, la ideal sería que se marchase por el tema de liberar masa salarial, pero ¿cómo lo convences tú a Jordi Alba? Difícil, muy difícil. Y el Barça, con esto de la operación Messi, de que no se han hecho ofertas ni contratos con Messi, ni contactos directos todavía para ficharlo. Pero, claro, como está todo sobre la mesa, a Messi le gustaría que estuviese no solamente Jordi Alba, sino también Busquets. Busquets de momento está dando largas al tema de la renovación. Pero claro, si viene Messi y Jordi Alba ya no se quiere ir, imaginaos si viene Messi. Messi le gustaría que estuviese Jordi Alba, y a Jordi Alba le gustaría compartir el último año de Messi, como es normal, porque es un ídolo y jugar al lado de él, el último año tiene que ser algo exagerado. Pero claro, estamos otra vez con lo de los salarios. El Barça podría plantearse, según tengo entendido, ofrecerle un contrato, sé que no va a gustar, pero es así, una ampliación extraña de estas, con un diferimiento que no sería recorte para los próximos años. Más deuda, para mí mala ampliación, pero chicos, yo no mando en el Barça. Lo siento, es lo que hay. A día de hoy esto es una idea que barrunta en las cabezas del club, ofrecerle a un tipo de contrato con una rebaja salarial que se ha diferido ese pago y ya sabéis cómo va el tema este. Es lo que os digo, él no se quiere ir. Y si viene Messi, pues mucho menos. Por ejemplo, lo que os comento de Busquets, para mí me da toda la sensación de que si Busquets se siga alargando de esto es porque quiere saber qué va a pasar con Messi. Si Messi no acaba llegando, pues seguramente Busquets se marcha a Miami como tiene planteado, pero ya os dije, si Busquets renueva, va a oler esto a que Messi va a estar al caer. De hecho, hay una nueva información que habla de que el Barça se va a tener que reunir con la Liga en algún momento, como es normal, por el tema del fair play, del ahogo financiero que tiene encima, y para ver si de cara al año que viene va a haber un poquito más de puño abierto, que nos tiene así temas a ver si nos abre un pelín. No solamente a nosotros, hay varios clubes que quieren hacer lo mismo, reunirse con la Liga y pedir un poco de mano ancha, porque está todo el mundo ahogadísimo, vendiendo a sus cracks, con fichas que son terribles, no les permiten fichar, bueno, al final es terrible. Y el Barça en esta reunión tendría pensado presentar un plan de viabilidad a la Liga, en plan, oye, mira, me abres un poco el puño y yo te presento un plan de viabilidad que en los próximos años te aseguro que esta masa salarial de 200 millones la rebajo. Veremos a ver si se acepta esto. En este plan de viabilidad, al parecer, estarían incluidas ciertas operaciones. Dicen entre ellas la incorporación de Messi. Claro, sponsors, tienes que presentar ingresos, renovaciones de contratos de publicidad a la alza. Todo esto luego tienes que cumplirlo. Si tú sellas un plan de viabilidad, tienes que cumplirlo. Veremos a ver si el Barça en esta reunión, al final en esta cumbre, pues le dan un poco de luz verde, un poco más engancha, y entonces podemos hablar de algún que otro fichaje más que sea más certero, ¿sabéis? Íñigo Martínez ha cerrado, pero, por ejemplo, el tema Gundogan y esta gente no se sabe si va a poder estar inscrito en el caso de que llegasen, ¿no? En este plan de viabilidad va a tener que dejar muy claro el Barça lo que os digo, que en los dos, tres próximos años pues va a estar todo resuelto. De hecho, si todo fuera como sigue yendo con Tebas, este año no podríamos fichar y deberíamos recortar, no sé, entre 50 y 70 millones creo que sería posible y así deberíamos estar tres años. O sea, es que sería totalmente insostenible viendo la plantilla que tenemos. Totalmente insostenible. Algo que tampoco favorece a la Liga. Así que espero que Tebas pues entre en razón. Y ya os digo, ¿eh? No va a ser el Barça el único que lo haga porque hay más clubes, Sevilla, un montón de clubes que lo están pasando fatal. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, aquí abajo te voy a estar leyendo como siempre. Déjame un fuerte like en el vídeo si te ha gustado y no olvides suscribirte para estar informado de todo lo que pasa en nuestro hermoso club. Si hubiese alguna historia, vengo aquí como un rayo y si no es así, aprovecho ya para felicitarte, pues, bueno, para felicitarte no, decirte que seas feliz en tu fin de semana y que lo disfrutes al máximo. Y si eres de España y estás en día festivo, pues que aproveches también para disfrutarlo por ahí. Familia, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!